...con fondos suficientes como para reforzar las reservas del Banco Central que habían caído tanto en el último tiempo. Entre nosotros decíamos que necesitábamos un ingreso adicional de 10.000 millones de dólares para tener la confianza de que podíamos efectivamente levantar las restricciones cambiarias. Estamos trabajando, como ustedes saben, porque ha trascendido en distintos medios periodísticos, en varias vías de financiamiento al mismo tiempo. Estamos hablando con bancos extranjeros, estamos hablando con las cerealeras, hemos llegado a acuerdos en muchos casos, estamos hablando con empresarios argentinos más allá de las cerealeras que están dispuestos a adelantar algunos fondos que tenían planeados para la inversión. Hemos tenido un buen diálogo, más concretamente el presidente del Banco Central de Argentina ha tenido un buen diálogo con las autoridades del Banco Central chino que nos van a permitir transformar parte de los yuanes de las reservas en dólares para que esos dólares se puedan utilizar no solamente para el comercio con China sino también para otras finalidades. Y esto por supuesto que es un trabajo en progreso, pero podemos decir que de esos 10.000 millones de dólares con los cuales nos sentíamos cómodos, estamos hablando de un rango de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares de ingresos de divisas en los próximos 4 semanas en Argentina. Con esa tranquilidad es que hoy, como dijimos antes, nos animamos a levantar estas restricciones. Sin esa tranquilidad, por supuesto, no hubiéramos podido hacerlo. ¿En qué consisten concretamente las medidas? Bueno, el cuerpo más importante de estas medidas son comunicaciones del Banco Central, yo no quiero profundizar demasiado allí porque va a ser el propio Banco Central el que las va a publicar cuando su directorio lo apruebe, pero básicamente la idea es volver a la situación regulatoria en materia cambiaria que teníamos antes de la instauración del CEPO, antes de noviembre del 2011. Dije antes, la idea es que se pueda exportar e importar libremente, que haya un tipo de cambio único, esto de que la misma mercancía vale diferente según yo sea un turista, según sea un consumidor, un ahorrista, un exportador, un importador, un exportador de soja, un exportador de trigo, un exportador de manzanas o un exportador de bulones. Que haya tantos tipos de cambios diferentes como productos haya para el comercio internacional. Vamos a dejar el tope que existía incluso antes del CEPO para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes por persona jurídica y por persona física, esto es lo que existía antes del CEPO y lo vamos a mantener. Ahora para todo lo nuevo, para todos los ingresos nuevos de divisas o para todas las operaciones nuevas comerciales no va a haber absolutamente ningún límite. En ese mirar hacia adelante, por supuesto que desaparecen las normas de la AFIP que traían tipos de cambio múltiples a través de una estructura impositiva de adelantos o de retenciones o de anticipos de ganancias. Desaparece el dólar tarjeta, desaparece el dólar turismo, con excepción de aquellos casos en los que los paquetes de turismo se paguen en efectivo, en ese caso, como lo acordamos con Alberto Abad, va a haber una retención del impuesto a las ganancias en la fuente del 5% para darle una ventaja al que está bancarizado a diferencia del que no lo está. Así que eso es básicamente la idea de lo que veníamos a anunciar, esto es toda la ansiedad que tenían ustedes estos días, se fuma con los anuncios de hoy... ¡Gracias! ¡Gracias!